El dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano en Zacatecas, Elías Barajas, expresó que se espera que los reemplazos que Alonso Reyes realizó en su gabinete de gobierno, en verdad sean de beneficio para los zacatecanos. Y hay que decir del nuevo secretario general, Barajas planteó que Francisco Villegas tendrá que aprender a dialogar y a manejarse de manera justa con aquellas personas que piensan diferente a él. Como secretario general esperamos que teniendo él la responsabilidad total de esa área aprenda a ser tolerante, aprenda a dialogar y no avasallar como lo hizo como subsecretario y aprenda a relacionarse de manera justa, digna con quienes piensan diferente a él, a su partido político y muchas veces al gobierno. Las dudas en realidad son pocas, sin embargo hay que verlo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Sin embargo, a decir de todos los cambios realizados, Elías Barajas espera que sí haya una diferencia, ya que la entidad necesita que se establezca la paz a partir de una renovación de gobierno. De tal manera que con la llegada de Patricia Mercado, un cambio de mensaje por parte del gobierno se dé. Nosotros esperamos que quienes estaban ahí hayan cumplido su ciclo para que llegaran otros y cumplan un nuevo ciclo, un nuevo rol. Me parece muy importante el cambio que se da en la coordinación de comunicación social. La señora Mercado es una periodista de carrera, esperamos que lleve una excelente relación con los medios de comunicación y desde luego haciendo llegar a los medios de comunicación mensajes que caigan bien a la sociedad civil que los recibe. Finalmente, hasta que los trabajos en el interior de la administración no comiencen a perpetuarse, se verá si la situación que realizó el mandatario estatal son positivos o negativos. Con imágenes de César Chacón, para México Explore, Jessica González.